En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. Como ya adelantábamos el pasado viernes, las fuertes lluvias caídas en la roda en la noche del jueves que llegaron acompañadas de Pedrisco han desolado la parte norte de la localidad donde un buen número de viñedos estaban a la espera de ser recolectados. Esto es un desastre porque están todo el año regando, sulfatando y un montón de gastos que lleva esto y que en media hora haya hecho lo que ha hecho. Entonces esto es penoso. Aquí las máquinas por lo menos en 4 o 5 días no pueden pasar y en 4 o 5 días esta uva está, podría. Sobre las 10 y cuarto de la noche del pasado jueves, una fuerte tormenta descargó un incipiente granizo en la zona norte de la localidad en dirección a Villalgordo del Júcar, produciendo daños irreparables en las parcelas de viñedo, muchas aún pendientes de ser recolectadas. Además, esta granizada produjo daños en la población cinegética del coto local de caza. Pues esto recute mucho en el coto porque resulta que ahora mismo, si teníamos pensado de salir 8 domingos, 10 domingos, pues quizás, quizás, a lo mejor hay que recortar alguno, porque hay que dejar perdiz y bueno, ya se verá conforme salgamos y todo eso, porque hay que dejar perdiz para que se repoble. Mañana martes día 8 comienza la temporada de caza en Castilla-La Mancha, un inicio que para los cazadores rodenses se plantea con la posibilidad de una merma en jornadas de caza, debido a las pérdidas producidas en la cabaña de perdices y conejos en parte del coto a causa de esta granizada. Empezó prácticamente en lo que es la zona de La Lobera, La Lobera, Casa Quemada, vino para acá a la ruta a Quijote, que es donde nos encontramos ahora mismo, siguió lo que es la trayectoria de la Casa del Señor, al Quemadero, al Portillejo, y ya cruzó hacia Escalantes y dirección a Villalgordo. La franja era de aproximadamente un kilómetro de ancha y con un granizo que prácticamente yo en la edad que tengo nunca lo he visto. Eran trozos de hielo aproximadamente como un cubito de hielo, de unos 4 centímetros cuadrados, y bueno, yo en el momento que vi lo que caía, ya me la primera intuición que tuve, que era una catástrofe por donde pasara. El presidente de la Sociedad de Cazadores Rodense, Isidro Moreno, vivió de primera mano la ira de la naturaleza en la noche del jueves, teniendo incluso que salir a asistir a una persona que se había quedado aislada en una instalación agrícola, lo que nos da una idea de la situación vivida esa noche. Mientras tanto, Protección Civil no tuvo intervenciones de importancia. Aquí afortunadamente en la roda, lo que es la roda fue tranquila. Sí tuvimos algún aviso durante la tarde, un par de avisos concretamente por achique de aguas en garajes, pero lo que es la noche fue tranquila. No se nos requirió para intervenir en ningún vuelo cercano, simplemente aquí en la roda, en la calle Puerta de Cuenca, sí que se colocó una motobomba en uno de los garajes, ya que en esa vivienda en concreto, pues la bomba que tenían ellos de achique de aguas se estropeó y se prestó una bomba. Y el otro aviso, que fue en la zona de la calle Juan de Olivares, pues cuando llegamos al lugar, la verdad es que el sistema de alcantarillado estaba funcionando correctamente y no fue necesaria intervención. Por otra parte, para los agricultores afectados, esto supone una auténtica desgracia, ya que los ingresos del año dependen en gran parte de una cosecha imposible de recolectar debido a los daños sufridos.